5 Minutos en Compañía del Espíritu Santo Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández 8 de Enero En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo, entra en mi mente, en esa locura de mis pensamientos que me perturban. Pacifica mi interior inquieto. Ayúdame a dominar y serenar mis pensamientos, para que reine en mí tu paz. Ven, Espíritu Santo, a dominar mi mente con tu santísima calma. Armoniza ese mundo de mi mente, y llévate lejos todo pensamiento que provoque angustias o nerviosismos, tristezas o inquietudes inútiles. Ven, Espíritu Santo, toma esas imágenes alocadas que dan vueltas dentro de mí, para que pueda reflexionar serenamente, orar bien, y avanzar sin preocupaciones que no valgan la pena. Ven, Espíritu Santo, y lléname de pensamientos bellos, para que me ayuden a vivir. Amén. Oración Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme. Hasta mañana. Gracias por acompañarme.